Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, hoy os voy a hablar de una cosa que, aunque parezca una tontería, es muy seria. Ahora en verano sabéis que la calor, hay gente a la que le afecta más que a otra, ¿no? Pero es muy importante protegerse de los golpes de calor, porque incluso pueden llegar a ser mortales. O sea que hay que tener muchísimo cuidado con la calor y protegerse en estos días de verano, aquí en España, que ya sabemos que hace muchísima calor esos días que llegamos a los 40 grados, o bueno. En fin, os voy a decir unas cuantas cosas, consejos que van muy bien para protegernos del calor, ¿eh? Mirad, perdón, si tenéis síntomas de sed, dolor de cabeza, palidez, mareos, piel seca, vómitos, visión borrosa, desmayo, respiración superflua, es posible que estéis con síntomas de golpe de calor, ¿eh? Entonces, lo que tenéis que hacer es aplicar paños mojados con agua muy fría o bolsas de hielo en el cuello, en las axilas y en las ingles, ¿eh? Eso, si ya os notáis esos síntomas, ¿eh? También es muy bueno darse un baño de agua fresca, ¿eh? Cogeis, os llenáis la bañera o la ducha y os dais un baño con agua bien fresca, ¿eh? Entonces, cogeis un litro de agua, dos limones, sal, bicarbonato, una cucharadita de sal y una cucharadita de bicarbonato. Hacéis una mezcla y vais tomando, vais tomando de ese agua, ¿eh? Porque os va a hacer recuperar las sales que se pierden, ¿eh? Porque cuando se tiene una desirredación, un golpe de calor, es porque estamos perdiendo los fluidos de nuestro cuerpo, ¿eh? Vale. Entonces, sabéis que, bueno, beber agua durante todo el día, muchísima agua, ¿eh? Evitar el esfuerzo físico a las horas centrales del día, beber mucho líquido, no tomar ni alcohol ni cafeína, porque la cafeína acelera la deshidratación del cuerpo, ¿eh? Luego siempre llevar un sombrero, si tenéis demasiada calor, cogeis un pañuelo mojado, os lo ponéis y encima el sombrero. Porque el sombrero es mejor de estos que sean como de rafia, con agujeritos, que el aire pase, ¿eh? Bueno, entonces, la ropa siempre que transpire de algodón o hilo, colores siempre claros, colores claros, ¿eh? Entonces, bueno, si ya os ha cogido en plan fuerte, os relajáis en un sitio fresco, bebéis media taza de agua fresca durante una, durante una hora cada 15 minutos. Esta es una hora cada 15 minutos bebiendo agua. Y a ese agua es mucho mejor si le añadís jugo de tomate, ¿eh? Podéis añadirle zumo de tomate a ese agua y vais bebiendo durante un cuarto de hora, relajados en un sitio fresco, si os pillan algún sitio así, que la playa, la montaña, donde sea. O sea que tener muchísimo cuidado con la calor, porque es una cosa que no te lo esperas, te piensas que vas la mar de bien y de golpe y porrazo te coge el golpe de calor, ¿eh? Bueno, pues, amigos, hasta pronto y si os gusta mi canal os suscribís. Venga, adiós.